Federico Bimeyer, Santiago Dorrego, TN Tecno. Este sábado, celulares low cost. Un comparativo imperdible con teléfonos que ofrecen todas las funciones a precios razonables. Caratechop. ¿Y qué prende? La linterna. Bien. Ahí estamos. Además, Elon Musk versus Wikipedia. Un nuevo pleito profundiza el volco político del magnate sudafricano. Tu momento nerd de la semana. TN Tecno. Sábado a la medianoche por TN. TN Tecno.